El Señor pone este video también para los que están libres, eh perdón, para los que están encarcelados que va a ser libre. Disculpe que estoy en un parking, pero tengo que hacer lo que el Espíritu Santo me dice. Solamente concéntrate en la canción porque Dios quiere hacerte libre. Libre de qué? Cualquier cárcel. De vicio, homosexualismo, lesbianismo, de mentiras, de cualquier cárcel Dios te quiere hacer libre. Escúchala. Con mi voz, clamaré a ti en mi angustia, con mi voz, pediré a ti mi misericordia. Exponé ante ti mi queja, pues tú me conoces. No tengo refugio y me doy por morir. Saca mi alma de la cárcel, para que lave tu nombre. Saca mi alma de la cárcel, yo quiero ser libre. Saca mi alma de la cárcel, que enrompe mis cadenas. Saca mi alma, saca mi alma, saca mi alma de la cárcel. Me acordé de las cosas que tú has hecho. Levante mis manos a ti Respóndeme pronto, de desespero Oh Jehová, yo te pido No es notar tu rostro de mí Saca mi alma de la cárcel Para que alame tu nombre Saca mi alma de la cárcel Dios, yo quiero ser libre Saca mi alma de la cárcel Levante mis cadenas Saca mi alma, saca mi alma Saca mi alma de la cárcel Que desmierda tu presencia Ahora sobre mí Que ansió que todo el yo no me ha valido al fin Saca mi alma de la cárcel Saca mi alma de la cárcel Yo quiero ser libre Saca mi alma de la cárcel Dentro de mis cadenas Saca mi alma, saca mi alma Saca mi alma de la cárcel Saca mi alma, saca mi alma, saca mi alma Libre, 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 libre Libre, libre, libre Libre, libre 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 Sí, señor Sí, señor Libre Libre, levanta la mano Soy libre 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 Libre, soy libre, libre, soy libre, 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 levanta la mano arriba, libre. ¡Oh, aleluya! Hoy eres libre, libre que nutre de Jesús. ¡Aleluya! Mi alma alaba al Cristo de la gloria, mi alma alaba al que vive por los siglos de los siglos, mi alma alaba al Dios poderoso. Eres libre, te declaro libre en el nombre de Jesús, no sé lo que está pasando. Tribulación, angustia, persecución, ataques, alabado sea Dios, depresión, alabado sea Dios, desánimo, doble ánimo, lo que sea. Hoy te declaro libre, levanta la mano arriba. Hoy Dios hizo este día para hacerte libre. Libre, libre, hoy es el día de la liberación. Dios hizo este día para hacerte libre, decláralo. Dios, gracias, hiciste este día para hacerme libre. Libre soy, declárate, por la sangre de Jesús. Y donde quiera que vaya, di fuerte soy en el nombre de Jesucristo. Fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Y esta unción se va a pegar. Si tu hijo, tu hija, tu primo, el vecino, el amigo está pasando algo, el compañero trabajo, la unción que pudre los yugos se va a pegar y la persona va a ser libre. Amén. Por la gracia y la misericordia de un Dios que vive para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Estos dos videos, el otro y este, los puso el Señor. Así que compártanlo, que la unción es la que pudre el yugo. Aleluya. Y que esto es para todo el que la quiera. Si tú tienes fe, dice la Escritura y termino con esto. Como un grano de mostaza. Diré, ese monte, quítate y échate al mar. Tal vez hay personas con lágrimas. O tal vez la están aguantando. Pero yo veo un corazón cargado. Yo veo un corazón lleno de tristeza, de amargura. Deja que el espíritu te toque ahora o cuando acabe el video. Si sientes llorar y darle gracias a Dios, hablar, gritar, lo que sea, hazlo. Dios se va a llevar eso. Y esa carga, sobrecarga que está sobre ti, Dios se la va a llevar. Aleluya. Y también la persona que escuche esto, Dios la va a hacer libre. Y te vas a sentir más, más, más tranquila, más tranquilo, más en paz. Amén. Así que comparte el video. Amén, Sonia. Dios te bendiga. Compártelo con tu hijo. Amén. Y si no, cuando hables con él, dile que Jesús lo hace libre. Yo voy a orar por él. Claro que sí. Por tu hijo. En el nombre de Jesús lo declaramos libre. Lo que esté ocurriendo. Y a toda tu familia. Y a ti también. Amén. Que el enemigo que vino por siete caminos, por un camino, tendrá que huir por siete caminos. Amén. Así que le damos la gloria al Espíritu Santo, comparta que esta bendición vino de parte del Señor. Amén. Y es para que se riegue, no para esconderla abajo de la cama. Yo hice mi parte, pero te toca a ti. Dios te bendiga. Declarate libre. Cristo te hizo libre. Por la sangre del Cordero, tú y yo somos libres.